Como hemos estado comentando que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por precipitaciones intensas en un corto lapso que se van a extender hasta la tarde de hoy. Ya están presentes, no desde esta madrugada. Van a estar hasta la tarde de hoy, viernes, en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. En Santiago se espera que caigan hasta 50 milímetros de agua, por lo que se activó un plan para evitar mayores complicaciones en las comunas de la capital. Tenemos detalles con Gabriela Holguín. Bajo alerta meteorológica se encuentran las regiones Metropolitana de Valparaíso y O'Higgins, por el nuevo sistema frontal que dejará lluvias de hasta 50 milímetros y que caerán en un corto periodo de tiempo. Se trata del mismo evento climático que generó estragos en Bío Bío y Ñuble, por lo que la ministra de Interior Carolina Toa encabezó una reunión de Cogrid Nacional para monitorear y proyectar las eventuales complicaciones que existirán a lo largo del día. También destacó que la preocupación se enfocará en las familias que se han visto afectadas con las anteriores lluvias. Y la mayor preocupación es ir en apoyo de las familias que se han visto damnificadas en sucesivas oportunidades en el transcurso de estos días. A esos grupos de familias cuyas casas se inundaron en la primera oportunidad, que fueron afectadas por el corte de agua en los primeros días, ahí se va a dirigir un refuerzo del trabajo de los funcionarios públicos. La autoridad también recalcó que producto de la tierra saturada de agua y terrenos reblandecidos, existen más riesgos de que hayan saturaciones y remociones en masa. Se actualizó además lo que ocurre en la comuna de Constitución, en el Maule, donde se reportó un CESFAM y viviendas anegadas debido al desborde de canales. La alerta de la ciudadanía también se centra en la resistencia del servicio eléctrico. Ayer, cerca del mediodía, se alcanzó un pic de 34.310 clientes sin energía. Al respecto, se refirió la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza. Hemos instruido a las empresas para que tomen todos los resguardos, amplifiquen sus recursos, sus cuadrillas, estén disponibles los canales de tensión en caso de corte de suministro y, por supuesto, pongan especial atención en los electrodependientes. En caso de sufrir afectaciones, el organismo recordó que se puede ingresar un reclamo en www.sec.cl y a través del call center 606-732.